Las ciudades inteligentes no están limitadas al campo de la innovación tecnológica o la digitalización. Una ciudad inteligente es un lugar donde es inteligente vivir, lo cual se puede medir por su capacidad de atraer y retener a las personas más talentosas, a mano de obra calificada, a más artistas, atletas, emprendedores, inventores, inversionistas y a fuentes de trabajo bien remuneradas para todos. La digitalización es un componente importante de una ciudad inteligente que nos ayuda a innovar e impulsar cambios políticos, económicos, socioculturales y ambientales, entre otros, para solucionar sus problemas y retos, fomentando una mejor calidad de vida urbana. En el ámbito político, veremos servicios eficientes, transparentes y con menor corrupción, impulsando cambios positivos en la cultura política de los funcionarios. En el ámbito social, la digitalización facilita la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones, asumiendo el ciudadano responsabilidad por el entorno en el cual vive. Proponemos entender a las ciudades inteligentes a través de cinco principios SMART. 1. Cultura emprendedora, Startup. 2. Movilidad urbana. 3. Accesibilidad financiera y urbanística. 4. Resiliencia ambiental. 5. Transparencia para la cogobernanza efectiva.